Son los guardianes de la bahía sudafricana. Surferos a pecho pelado, sin wetsuit. Con gafas naturales de sol UV, son los más pedidos para los selfies. La cámara los ama. Son carismáticos, engreídos, pero por sobre todo, son fieles hasta las plumas. Estamos con un pingüino africano. Es uno de los animales que encuentra una sola pareja para toda la vida. O sea, es recontra fiel, chicas, abstenerse. Sí, escuchó bien. Los pingüinos de anteojos o del cabo son monógamos. Tienen una sola pareja hasta que la muerte los separe. Ironía de la naturaleza. Estas aves que tienen alas pero no vuelan, que miden de 45 a 70 centímetros de altura y pesan 5 kilos, están en vías de extinción. ¿Qué me mira, turista? ¿Le gusto? ¿O quiero una fotografía mía? Tú no has visto nada. Amigo de reporte semanal, ¡Vengo San África! Bienvenidos a la cosmopolita Ciudad del Cabo. El destino turístico más popular de todo el continente africano por estar a los pies de una de las siete maravillas naturales del mundo. ¿Qué? Diez años. ¿Diez años como guía? Guía, sí. ¿Y qué tal has visto peruanos antes? Pocas personas de Perú que vienen aquí para Cabo. Pessoal Perú, bienvenido para Cabo. En el capítulo anterior de Reporte Africano, hicimos un safari en el Parque Kruger. ¡Shh! Silencio. Es uno de los cinco grandes de África. En acción. ¿Qué te dijo? No sabe lo que le espera. Vimos a los cinco grandes de África en su hábitat natural. En primera fila fuimos testigos de la cacería de leopardos. Impresionados, la verdad. Un safari increíble, unos animales, una variedad. Muy contentos todos. Estuvimos frente a frente con una manada de elefantes. Pero a mí personalmente me gustan mucho los elefantes. Dicen que además traen suerte. Así que hemos podido ver varios, vimos una manada. Y un búfalo casi, casi nos embiste. Pero luego de cruzar el Atlántico en el vuelo inaugural de la TAM Lima a Johannesburgo, no podíamos dejar Sudáfrica sin volar una hora y media hasta Ciudad del Cabo para conocer las paradisíacas playas donde bañarse con pingüinos costaría, en moneda nacional, 17 soles. Parece inofensivos, pero un picotazo podría dejarle una cicatriz de souvenir. Pingo, ¿cómo bautizamos a este pingüino que se puso sabroso cuando no le dejamos propina? Pero tranquilo, hombre. Tengo una invitación o algo así. Eh, 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 eh. Soy de Perú. ¿Sí? Países hermanos, Sudáfrica, Perú, no hay ningún problema. Dejó claro que se desconocen cuando los confunden con sus primos, los pingüinos de Madagascar. Segundo. Pequeños e indefensos, los pingüinos bebés están paralizados de miedo. Saben que si caen al precipicio, seguro morirán. Hunter, dales un empujón. Guiando a las medusas que entrenamos para obedecer simples comandos de voz. ¡Así me gusta! A diferencia de otros primos lejanos como los del Humboldt, que migran en el litoral peruano, ellos prefieren vivir en zonas residenciales de Ciudad del Cabo. Para darnos una idea, es como si Naplo estuviera plagada de una colonia de pingüinos. Esto se trata de la convivencia en pareja. Aquí no hay acta de divorcio, aquí es hasta el final. En la moderna Ciudad del Cabo, las avestruces también son caseritas en las playas. Se toman turnos tanto el macho como la hembra para incubar los huevos. El macho lo hace durante la noche, la hembra durante el día. El broche de oro en este viaje es el ascenso a la cima de la montaña en forma de mesa. Una maravilla natural con un teleférico que gira a 360 grados para que nadie se pierda la espectacular vista. ¿Cuánto está en randes? En randes, 240 randes. Es poco. Sí, ¿no? Por una persona que viene de Perú, es poco. ¡Ah, nos conoce, nos conoce! Sudáfrica salvaje e impredecible. Nunca dejará de sorprendernos. ¡Gracias!